Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo un tanto diferente en este canal, sabéis que sólo subo gameplays, que hacía mucho tiempo que no subía noticias, ningún blog ni ningún tipo de vídeo así y bueno pues quiero cambiar un poco la dinámica de este canal, no todos son gameplays, también a veces me apetece subir alguna entrada de un vídeo de noticias o algún vídeo de opinión y este va a ser más o menos pues un vídeo de estos de los que os estoy comentando. En este vídeo vamos a hablar del manga del anime de Peace of Tennis, bueno y es que Netflix este mes de diciembre ha estrenado una serie de vida real, o sea de personas de la serie, pero la diferencia con el anime y con el manga es que está basado en China, no en Japón como nos tenían acostumbrados anteriormente. Recordar que en 1999 se debutó el manga de Peace of Tennis en la revista Shonen Jam y bueno pues luego salió el anime, la serie, que tiene unos 178 capítulos, que fue justo en el apogeo de series como Naruto o Bleach, que estaban también ahí a la par y que en ese año 2006 pues era más o menos lo que se llevaba y lo que vendía. Recuerdo perfectamente pues bueno cuando salió Nintendo DS que uno de los juegos que salió pues fue Peace of Tennis, aquí está de importación en aquella época que se importaban en Linksham, la página web aquella que quebró por temas de deficiencias y demás de Play y todo esto, pues aquí estaba este juegazo que la verdad es que estaba guapísimo y también bueno pues otra cosa de las que conseguí de Peace of Tennis en su día fue la película, Loba, Loba que salió también de imagen real pero sí a actores japoneses, que salió más o menos en el 2007 me parece, no 2006, en el mismo año 2006 debutó esa película y la conseguí, la conseguí cuando fui a mi viaje a Japón, la estuve buscando con mis compañeros y la encontré y la verdad es que me traje esa película que aún a pesar de no entender nada de japonés y no a ver subtítulos porque era la versión japonesa, sí que la llegué a ver a su día y que bueno pues estaba realmente bien, ahora hace mucho tiempo que no la veo, yo creo que solo la vi una o dos veces desde que la tengo y bueno estaba bien, estaba básicamente bien, sé que ha salido después en otros sitios subtitulada y demás, no la he conseguido, no la he conseguido ver, no he depurado de verla, pero el tema es que bueno pues esta serie es la forma de volver de esta serie de Netflix, esta es la manera de volver a ver otra vez de nuevo pues a Ryoma Echisen, que en este caso pues ya no tienen los nombres japoneses porque se trata de una serie china y todo está en chino, el problema es que está todo subtitulado, es decir, tú vas a ver una serie de Netflix que me parece que contiene 56 capítulos y que está completamente en chino, tienes que estar leyendo, tienes que estar prestando atención todo el rato, en este caso la R de Ryoma Echisen es una L de Lu Xiao, y bueno pues yo llevo como unos 17-18 capítulos y la verdad es que la serie está muy bien, entretiene, son unos capítulos largos de 45 minutos 50, más o menos, y bueno pues tiene sus paranoias estas de las películas típicas chinas de saltos y demás, pues que lo hacen muy especial a los ataques especiales que hacían los personajes durante el manga y el anime. Bueno, la verdad es que con esta serie tengo un cariño especial, aparte de que bueno pues me gustó mucho en su momento el manga y también disfruté del videojuego de ese, y bueno pues como os he dicho compré la película en Japón, en mi viaje a Japón, vale, la cuestión es que también fue el primer video que subió al canal del trailer de la película en su día, o sea, pues si, sería una película del 2006, porque mi canal debutó en el año 2006, entonces esto, esto es una muñequera, no es una muñequera de esto, el tema, tengo también aquí una bandera del Seigaku, está doradita, creo que la saqué una vez, la guardé y dije, oh, ahí se quedó, y bueno, no lo voy a enseñar ya, pero esto es lo que voy a hacer en el video, pero bueno, el problema es que aquí ya no es el Seigaku, bueno, pues aquí está la bandera, esto es más tema de serie, de película que de la serie, y bueno, pues también tenía, es un poco fuerte, pero bueno, su día sí que lo hice, el traje de Seigaku, o sea, el traje completo de Seigaku, el chándal, el chándal con polo y todo, fue una cosa que me pegó bastante en la serie y dije, hostia, bueno, hay gente que le pegó Slam Dunk y luego Slam Dunk, que es más antigua, y bueno, a mí me gustó más el tema del tenis que el del básquet, así que, bueno, pues está realmente bien la serie, si no es todo, no es todo ahora mismo en Netflix es The Witcher, que me parece una serie tremenda también, está muy bien hecha, mira, esta es por ejemplo la foto que me venía en la caja, de los actores de la serie, de la película japonesa, bueno, aquí incluso, esto no se, como menos, ya os digo, que esta caja la tengo ahí guardada como en paño, y aquí sale, el de la serpiente, y bueno, pues que ya os digo, que tenéis que dar una oportunidad a la serie, si os ha gustado en su día, el manga y el anime, porque realmente, aquí está la película, con dos discos, lástima que esté todo en japonés y mentirme en el anime, pero bueno, solo por los ataques especiales y demás, está bastante huevo, pues bueno, esto es un vídeo tanto diferente, no seáis muy duro conmigo, porque será el primer vídeo así, espero que os haya gustado, y ya sabéis, si os gustan más vídeos así, si queréis más vídeos así, darle like, suscribiros al canal, y sobre todo, comentar, comentar, me gusta responder a la gente, si hay alguna duda, si hay alguna cosa, o si os parece que la serie está muy mal hecha y demás, bueno, es una serie para entretener, más que nada, tampoco tiene que ser muy fiel al manga, yo creo que lo que estoy recordando, que sí que es bastante fiel, lo que pasa que, claro, tienen que hacer un poco más de diferente, y eso sí, la Fanta de Uba la tienen por todos lados, si estáis viendo la serie, ya lo habréis notado, que la publicidad de Fanta es muy bestia, y bueno, es lo que hay, la publicidad es lo que manda, bueno, ya sabéis, darle like, suscribiros, os espero en el próximo, hasta pronto.